Adelante Juan Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto me cobras aquí? Allá a la Guadalupe ¿A qué altura? ¿Ahí en la mera escuela? ¿En la mera escuela? Cobraría 40 barios ¿Es lo menos jefe? Ya sabes que todo está carísimo ¿Cuánto les han cobrado? No, sí, sí está bien Sí, sí, sí Vámonos recio ¿Ese ventilador qué pedo jefe es para que se refrescan los piojos? Con todo respeto ¿Cuáles piojos? Los piojos tan piojosos Para refrescar un poco el personal Cuando hace calor Les ponemos un poquito de aire Oigan jefe, no hay pedo de que me eche un pedo Es que estoy malo en la panza ¿Por qué? No manches, nos vas a asfixiar No, pero es que ando bien malo Es que... ¿Qué cree que me chingo unos tacos de indios verdes? Y... De hecho, ahorita voy para el doctor Porque ando bien suelto del estómago No, 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 no Si estamos cabrón Pues no me hubieras avisado Ya te lo hubieras aventado Ya que chingado Déjamelo aviento Pues yo aviento que lo haya limpiado Te vas a dejar bien apestoso mi carro, carnal Son coches Orale 2, 1, 21 Ya estas ponte y aplícate 0, 3, 5 de los bus 40 El ultimo de tus 19 Al mando del micro 4A 10, 28 El osito grizzly Para lo que gustes y mandes Va que va No No, que feyani el chapo hablaba así No, pues eso mas Para que se vayan dando un camón Que vayan viendo que onda Pero, que pedo Que estas haciendo, carnal Como están las uñas, wey A ver, a ver Quítate el calcetín, wey Sí, carnal No, no mames, carnal Hasta hongos vas a dejar aquí en mi carro Que tranza, no mames No, es que no mames Aquí, carnal Me enterré un clavo Y hicimos así Pero, que se te vea Pero no mames Me hubieras dicho Que tranza Pero es que le digo Que en el Uber que tomamos jefe Ajá Si nos dejan hacer todo eso Pues si Pero este no es Uber, carnal Imagínate Si fuera Uber Me hubieras dicho Para aventarle a la cajuela este carnal Porque no mames Ya se esta pasando de lanza Ah, su madre, carnal Te reapestan las patas No mames ¿Qué pedo? ¿Será? No mames No mames No mames Que tranza Estamos aquí bien presentable, wey Y ahora que, carnal Que? Que esa manada que No mames Eso se hizo en el salón de belleza, carnal Que tranza Es que estamos que ir a ver a mi esposa Pues si O sea, ya te los cortas con tu ruca Tu ruca que te los corte Pero dele chance jefe No, es como que si Es que yo si se los vi ayer Y si los trae bien largotes jefe O sea, ya se los vieras cortado, carnal No, pero pues que paso Pues que paso Con todo respeto jefe Con todo respeto también mames No, pues dele chance De que se los corte No, pues la que lo bajo si quieres Y que se los corte ahí No, 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 no Pues si, no mames A veces se le va a picar a su esposa jefe Agarra el pedo No, pues ese ya es su pedo Dele a su esposa Que me metan pedos Te dije que nos viamos, eh En un Uber carnal Si, pero Aquí no trae ni baño No trae wifi No, no está en baño No, no mames Ahora, aquí ¿Cómo andas mi tuercas? Yo que quieras Ah, me vine con un wey Que huele a culo, carnal Chale, carnal Nomás me digan mamadas, eh Ajá Espejos de un suru, carnal Este Se me acabaron ayer Pero dame 15 minutos Te los consigo Ajá Es que no puedo hablar mucho, wey Es que vengo con un este De los piojosos, wey Chale De los que... De huevos, eh De prensa Espérame, wey Es que... ¿Qué pedo, jefe? Es que estoy hablando por teléfono Sí, pero estás hablando de mí, carnal ¿De qué se trata? ¿Qué pedo? ¿Pero no está piojoso el carro? Pues no, carnal Pues qué prensa A ver, aguántame, wey Es que ya se está poniendo roñoso el chimpancé, wey Ah, chale, carnal Qué prensa Por esta, por esta, jefe Oye, jefe Me acaba de marcar mi compa Que necesita unas lunas de un suru No se ponga usted tan nervioso, jefe Metase en esta Agua seca ahí anda la tira Metase en esta, metase en esta, metase en esta Si veo un pointer por ahí ahorita, este... Se para, jefe Es que le voy a tumbar unos... Es que me encargaron unos tapones Chale, ya era esa mamada Qué, carnal Me hubieras dicho, qué tranza ¿Pero de qué, jefe? Pues como que van a estombar unos tapones Pues es nuestra chamba, jefe Sí, pero no mames Pues sí, cada quien su chamba ¿Usted a qué se dedica? Pues yo soy taxista, carnal Entonces ahorita calle 12, ¿va? No, pues me hubieras dicho, carnal Pero, jefe, pues es nuestra chamba Pues sí, yo sé que es su chamba Pero aquí... Miren, no hay trabajo malo Lo malo es trabajar, patrón Sí, pero pues de eso no se trata, carnal Me hubieras dicho Lo que se trataba Ya veía yo silencio ¿Pero qué tiene malo andar robando autopartes? Pues ustedes Pero yo no, carnal Si ese es su chamba Pues ese es su pedo De ustedes Miren, nada más Llévenme por unos tapones y unos espejos Y con eso le pago el viaje, jefe No, pues es que eso me hubieras dicho, carnal A Chile Que ibas a ir a robar Y yo había visto Si te traía o no te traía Pero es que no diga la palabra robar, jefe O sea, nosotros andamos chambeando Le pedimos prestado las cosas, jefe Si tú venías a chambear Pues no me hubieras traído a mí a chambear, carnal Mi chamba es otra No, me dan ganas de bajarlos ya de aquí, carnal Porque pues la neta Ve, ustedes andan eligiendo Y uno que tranza ¿O qué onda? No, usted es loca de nosotros Usted es mi chamba Pues sí, pero... Usted pico tapado, jefe Usted es que a mí me embarran también, carnal Y ese es el pedo No, pero usted es pico tapado ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿O qué onda? ¿Qué es lo que traes ahí, carnal? ¿Cómo? ¿Qué es lo que traes ahí, o qué onda? ¿Dónde? ¿Me estás grabando? ¿Qué pedo? ¿Traes un micrófono? ¿Qué pedo? No, 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 no No, manche, es que tranza No, es de mis auriculares No, mami Es que son de los nuevos No, no, mami Esa madre no la había visto, eh ¿Me vas grabando? ¿Qué pedo? No, mami, ¿cómo cree, jefe? ¿No me puedes grabar, carnal, eh? No, no Sin mamá, que no Así de, no, pues no mames Me vienes grabando ¿Qué es esa madre? Ese no es un auricular Yo nada más grabo a las cariñosas cuando las subo Pero usted no Aquí ¿De algo así? ¿O a qué se refiere, jefe? No, pues es que te veo a esa madre Nada más me vienes filmando ¿Qué tranza? ¿De qué se trata? No, mami, jefe Pues ir a esa madre ¿Qué pedo, Pepe, con este, güey? Si, si, esa madre Nada No manche Ahí en esta, por favor, a la izquierda ¿A la izquierda? Sí, por favor ¿A la derecha? No, si era en la otra No, a caminar ¿Por qué tienen el pelo tan largo, jefe? ¿Usted es el Cristo de Iztapalapa ¿Qué pedo? Al güey, güey Para eso me ocupan Con todo respeto No, pues sí, te estoy contestando con todo respeto, carnal Derecho Derecho Derecha, izquierda Decídense No, espérame, espérame No, pues ya no me acuerdo, güey ¿Derecha, izquierda? No, este, izquierda ¿Izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda Ok, la izquierda Izquierda, izquierda Usted dale a la izquierda Ok, derecha, izquierda Pónganse de acuerdo Derecha, izquierda, derecho Derecha, izquierda, derecho Es que tranza Pinche Cristo Iztapalapa Si es bien agresivo este güey, eh No, pues es que no manches A la izquierda Chale, pendejo Pues me están diciendo que a la derecha A la izquierda No mames, qué tranza Qué tranza Pues qué tranza Pues no mames, tú Pero relájate, no mames, qué pedo No mames, qué tranza Ah, me pegaste en los bajos Me pegaste en mi vacuna del COVID, güey No, dale, verga ¿Se bajan o los bajos? Aquí me vacunaron contra el COVID, güey Ya, relájate, no mames, qué pedo También, qué tranza Pues es que, güey, que se pase la verga Ah, no mames Qué tranza Qué pedo, ya estuvo, no mames Qué pedo, jefe Uno que a la derecha Uno que a la derecha Oye, jefe Pero relájate Qué tranza No mames, jefe Uno que a la derecha No mames, ya estuvo No mames No mames Qué tranza Recídense Derecha, izquierda No mames Pero no mames, jefe Qué pedo Ya ni mi jefe Ya ni mi jefe No mames No mames No mames No mames, jefe Pero relájate Los bajos Se bajan, ¿no? Los bajos ¿Qué tranza? ¿Dónde los llevo? Los Uber así se dejan pegar, jefe Los Uber por pendejo Nosotros no somos Uber, carnal Por eso nosotros no somos Uber Nosotros cuando subimos a los Uber Y algo no nos gusta Los mapeamos, jefe Ah, pues esos güeyes por pendejo Nosotros no, carnal Por eso les digo ¿Se bajan o los bajo? ¿Dónde los llevo? ¿Qué tranza? Sí A mí de aquí nada más me bajan Con las patas para adelante, jefe Y a este güey no creo que lo pueda bajar Este güey pesa 135 kilos, jefe Bueno, pues a últimas Ahorita vemos cuál es el pedo, ¿no? La neta Papo, ¿sí cree que nos dé batería entre los dos patrón? Con todo respeto, con todo respeto Mucho, mucho Pero pues de menos unos madrazos sí nos damos Uno, uno, uno En esta, en esta déjenos En esta Aquí los bajan la chingada Aquí se bajan ¿Se baja o lo bajo? Me baja Porque el trenza No mames, jefe Así pega duro, eh Así pega mi jefe No sea mamón, jefe No Tienes que se destapar la paz No mames, güey Eso es pecado No te bajes Dale al hombre Ah, no mames No mames, jefe Ah, no mames, ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo, jefe No mames, jefe Ahora ya hasta te cagaste, carnal Bájate, carnal Jefe, ¿qué pedo? No mames, ya estuvo, güey Ah, ¿cuál? Ah, no mames, jefe No mames, ya estuvo, jefe Pepe 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 Apáñalo por atrás, carnal Agárralo, agárralo, güey Agárralo Los dos Agárralo, mijo Agárralo, ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo, Pepe No, ya estuvo, jefe No mames, patrón No mames, jefe Putas botitas Apáñalo, mijo Apáñalo, apáñalo Apáñalo Apáñalo, carnal Apáñalo, güey Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ah, no mames, esas botitas Si duelen, jefe Agárralo, güey No mames, me están rompiendo las almorradas, mijo Ya estuvo, güey Putas botitas Si duelen, güey Ah, no mames, jefe Ya estuvo Ya estuvo, patrón Ah, no mames, ya estuvo Güey, agárralo, güey Agarra al pinche cristo, güey Pero, ¿qué pedo, jefe? Sí Yo no sabía qué riego tomar Si sabía pelear, ¿eh? Claro, por eso no se pasa por verga, ¿eh? O eso prefiero a los Uber, jefe Porque el chile Pinches taxis Cochinos, mugrosa, pestosos, ¿eh? Sí, su madre Pinches muertos de hambre, es pinches rateros Pero le quiero dar un regalo Ah, no mames, carnal Al chile, ya Ahorita vas a ver, güey Vámonos a la verga, güey ¿Qué tal? Fierta una vergüenza Una vergüenza Gracias.